25 gozas de la trágica vida de Anthony Bourdain, así fueron sus últimos días. Anthony Bourdain fue uno de esos hombres que parecía tenerlo todo, habilidades con la cocina, con la escritura y una fama elevada por la televisión. Tuvo un programa que le permitió viajar por el mundo y deleitarse con la diversidad culinaria y cultural. Nunca tuvo miedo de hablar de los aspectos menos glamorosos de su vida, como su temprana vinculación con estupefacientes, su depresión y de lo difícil que resultaba ser chef. Nunca estuvo en un hogar disfuncional, pero de niño envidiaba la libertad que sus amigos tenían por la falta de supervisión de sus padres. Se casó en dos ocasiones, tuvo una hija con su segunda esposa y al final de su vida empezó una relación con una reconocida actriz italiana, de quien estaba muy enamorado. Pero aquel brillo de estrella se opacó cuando se conoció la noticia de que había perdido la vida en la habitación de un hotel francés. Su muerte levantó el polvo de la polémica y hoy te traemos 25 cosas ligadas a su vida, que en muchos aspectos resultó ser muy trágica. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Primeros años. Aunque el famoso chef y escritor se crió en los suburbios de Nueva Jersey en los años 60 y 70, su nacimiento tuvo lugar en la ciudad de Nueva York el 25 de junio de 1956. Fue hijo de Pierre Bourdain y de Gladys Bourdain y hermano mayor de Christopher Bourdain. Sus abuelos paternos eran franceses. Desde pequeño, su relación con sus padres fue buena. En uno de sus libros manifestó, no necesitaba amor ni atención. Mis padres me amaban. Ninguno de los dos bebía en exceso. Nadie me venció. Nunca se mencionó a Dios, así que no me molestó ni la iglesia ni ninguna noción de pecado o condenación. Vale mencionar que aunque su familia no era profundamente religiosa, su padre era católico y su madre judía. Debido a que Gladys Bourdain era correctora de New York Times y Pierre Bourdain, un ejecutivo musical, Anthony terminó por desarrollar una devoción, tanto por la literatura como por la música, muy especialmente por el punk rock. Amaba la música de los Stuggies, EG Pop, MC5 y los Ramones. Su madre declaró que Anthony estaba provisto de un increíble vocabulario y que cuando cursó el segundo grado, su maestra le comunicó que el niño había superado en lectura a sus compañeros y que era mejor que lo trasladara a una escuela privada. En 1973, se graduó en la escuela Dwight Inglewood, ubicada en Inglewood, Nueva Jersey. Número 2. Comer una ostra despertó su interés en la comida. Cuando aún era un jovencito, viajó con sus padres a Francia para pasar unas vacaciones familiares. En París, Anthony comió una ostra y eso hizo que por primera vez se interesara en la comida. Número 3. Admitió ser un niño enojado y amargado. Bourdain admitió a NPR que jamás se sintió de manera normal y aseguró que por alguna razón era un niño muy enojado, amargado, nihilista, destructivo y autodestructivo. También manifestó lo siguiente, tenía un gusto impecable por el rock and roll a los 10 años, pero era demasiado joven para vivir esa vida. Me enfureció. La mayoría de mis amigos tenía padres ricos ausentes o provenía de hogares destrozados, por lo que eran libres de hacer lo que quisieran. Me molestaba profundamente la relativa estabilidad en mi casa. De manera que esa falta de supervisión por parte de los padres de sus amigos le causó celos porque concibió que ellos tenían en sus casas más libertad. Anthony desarrolló una beta testaruda y de espíritu libre, rasgos que lo acompañaron hasta su edad adulta. Número 4. Luchó mucho al principio de su carrera. Bourdain tuvo que empezar desde abajo. A mediados de los años 70 y mientras estaba en la universidad, trabajó en un restaurante en Provincetown, Massachusetts. No tardó en pasar del fregadero a la línea. Según declaraciones de su madre, uno de los cocineros tuvo que dejar de trabajar después de haberse quemado o cortado. Anthony lo reemplazó. Había estado observando todo. Allí aprendió de los otros cocineros y comprendió cuán detrás estaban sus habilidades. No obstante, optó por abandonar la universidad y se matriculó en el Culinary Institute of America, donde ingresó por sugerencia de su madre. Allí se graduó en 1978. Tiempo después se mudó a Nueva York, donde estuvo a cargo de unos respetados restaurantes, entre los que se incluyen The Supper Club y Coco Pazzo Teatro. Con trabajo ardo fue abriéndose paso para que fuese nombrado chef ejecutivo de Brasierra Les Hals. Tuvieron que pasar unas dos décadas. Número 5. Antes de alcanzar la fama, vivió sin ningún sentido de estabilidad o seguridad. Antes de convertirse en una celebridad, Bourdain vivió sin ningún sentido de estabilidad o seguridad. Luego de la escuela culinaria, apenas la alcanzaba el dinero para arreglárselas. En una ocasión, aseguró a Will Simple, nunca volvía a casa con más de 120 dólares, y añadió, me quedaba con mi entonces novia, comía la mayor parte de mis comidas en el trabajo. El joven se hallaba en un ciclo de deudas del que no podía salir, y al menos siempre tenía un cheque de pago atrasado. De hecho, cuando publicó el libro con el que catapultó su carrera, reconoció que por lo menos en unos 10 años no había pagado impuestos y tenía el pago del alquiler muy atrasado. Bourdain afirmó que además de no tener un seguro médico, no contaba con ningún tipo de cuenta de ahorro, siempre había sido egoísta y completamente irresponsable. Número 6. Su relación abusiva y destructiva con sustancias ilícitas. Anthony fue muy sincero sobre su agridulce relación con los estupefacientes. Afirmó que eso sacó lo peor de él, y que sus problemas de salud mental se exacerbaron. Así como Bourdain trabajaba largas horas, asimismo pasaba largas noches consumiendo estupefacientes, sustancias con las que empezó a tener contacto en su adolescencia, según confesó a NPR. En una oportunidad, al referirse a su yo joven, manifestó que era egoísta, ladrón, drogadicto, ruidoso, estúpido, insensible y alguien a quien no querrás haber conocido. A la edad de 20 años, su situación adictiva empeoró cuando empezó a trabajar en los restaurantes. En su famoso libro Kitchen Confidential, manifestó que prácticamente no había una decisión que no tomara sin la ayuda de estupefacientes. Y la situación se tornó mucho más ruda en la década de los 80, pues tuvo adicción por sustancias mucho más fuertes. Bourdain, en medio de su desesperación por obtener sustancias alucinógenas, intentó vender en la calle su colección de discos. En Kitchen Confidential, manifestó, ya no podía soportar ni siquiera levantar el teléfono, estaba escondido, en un agujero profundo y oscuro. Afortunadamente, para la década de los 90 tocó fondo y entonces comenzó su camino hacia la desintoxicación. 7. Una vida dura y tratos abusivos hacia los demás. Para él, todo lo que forjó su experiencia fue sumamente duro. El trabajo, la rutina, el abuso de sustancias, todo esto lo transformó en alguien más duro y hasta malo. En 2017 declaró a The Guardian que en ese periodo de su vida fue horrible con los cocineros, abusivo con los camareros, intimidante con los lavaplatos. También añadió lo siguiente, lastimé, decepcioné y ofendí a muchas, muchas, muchas personas, y me arrepiento mucho. 8. Su cuerpo resintió el trabajo duro de la cocina. Fue bastante el trabajo para Bourdain, largas y extenuantes horas, traducidas en trasnoches, que terminaron por hacerme ella en su cuerpo y en su mente, eso junto con los abusos de sustancias adictivas. Él mismo declaró a New York Times, me trabajaron como una mula alquilada, estaba en la parte inferior del tótem y trabajaba 7 días a la semana. El trabajo en la cocina dejó huellas en su cuerpo, en una ocasión habló a The Guardian acerca de las quemaduras, marcas de carne y cicatrices de cuchillo en todo el tiempo que se dedicó a la cocina. También hizo referencia al daño que sufrió tras manipular camarones y langostas, en esa ocasión habló de las inflamaciones y erupciones cutáneas. Su labor en la cocina terminó por provocarle artritis, debido a que por años sostuvo incorrectamente un batidor de mano, lo que hizo que los callos empujaron los huesos fuera de las articulaciones, algo que resentía su mano derecha, sobre la que dijo que había destrozado. 9. EL DOLOR OCULTO DE SER CHEF El portal Psycom plantea que los chefs usualmente buscan el amor en la comida, ese que nunca tuvieron o que quieren recuperar, amor del que desean escapar o del que están hambrientos, ese amor que no pueden darse a sí mismos. La comida así se transforma en el sitio en el que pueden esconderse de la vida que les ha negado el amor. En el portal se expresa, en el mundo de la alimentación, puede haber un hambre muy real de conexión humana y una profunda soledad en las mismas personas que nos alimentan. Por otra parte, Anthony Bourdain reconoció que en la vida de la cocina llegó a personificar varias de las marcadas desigualdades relacionadas con la cultura y la economía. Él dijo que animó a quienes hacían el trabajo pesado en la cocina. Estas personas, obligadas por su estatus migratorio, la barrera del idioma y la falta de educación, tienen que aceptar largas horas de intenso trabajo y las más deplorables condiciones laborales, por salarios pírricos y casi ningún beneficio. Incluso se ven desamparadas en caso de violaciones de sus derechos o de agresión sexual, y como no todos llegan a escribir un libro o a tener un programa de televisión, no cuentan con las ventanas para divulgar los excesos. 10. La escritura catapultó su carrera después de los 40 años. A la par que Bourdain trabajaba en la cocina, fue desarrollando su gran pasión por la escritura. Publicar sus escritos no fue algo fácil, ni tampoco tuvo éxito en sus primeras publicaciones. Luego de hacer varias solicitudes en Between C&D, la revista literaria de Lower Seedside logró que allí se publicara un artículo que hablaba acerca de cómo un chef intentaba comprar cierto tipo de sustancias adictivas en el Lower Seedside. Sus dos primeros libros fueron un fracaso, el primero de ellos, Born in the Trot, se publicó en 1995 y no tuvo éxito, pese a que él mismo pagó la gira de promoción. El otro texto, también un fracaso en ventas, The Gone Bamboo, pero deleitó las mieles del éxito con su ensayo, No comas antes de leer esto, publicado en 1999 en The New Yorker. Este escrito lo lanzó a la carrera mediática y fue el preludio para su próximo y exitoso libro. Cuando tenía 44 años, en el año 2000, publicó Kitchen Confidential, Adventures in the Culinary Underbelly, material que catapultó su carrera y cambió para siempre su vida. Este es el libro de no ficción más vendido del New York Times y a la vez es memoria profesional y una descripción sin tapujos de los aspectos no tan glamorosos de las cocinas de los restaurantes de mayor renombre. Como incesantemente intensas, desagradables, peligrosas y atendidas por inadaptados, así describió a las cocinas. Aclara además que sólo aquellos con actitud masoquista conseguirán mantener imperturbable su dedicación a la cocina. En el 2001 publicó A Cook's Tour, Global Adventures in Extreme Cocines, y en 2006 su nuevo trabajo de The Nasty Bits. Para el año 2010 publicaría una continuación de su libro del 2000, esta vez con el título Medium Row, A Bloody Valentine to the World of Food and the People Who Cook. Hubo otros escritos como Typhoon Mary, An Urban Historical, o como el que publicó en 2007 con el título No Reservations, Around the World on an Empty Stomach, o Sin Reservas, La Vuelta al Mundo con el Estómago Vacío. En 2012 coescribió con Joel Rose, Get Zero, y para 2015 se convirtió en el único inversor y editor de Roads and Kingdoms. 11. SU CARRERA TELEVISIVA En enero del año 2002 presentó su programa A Cook's Tour, Turismo Culinario, que fue el resultado de la aclamación de su libro Kitchen Confidential, y es que fue su carrera como escritor lo que hizo que los medios televisivos comenzaran a interesarse en él. A Cook's Tour fue una propuesta que recibió de Food Network y tuvo 35 capítulos, finalizó en el año 2003. Entre 2005 y 2012 se convirtió en el conductor de Anthony Bourdain, No Reservations, o Anthony Bourdain, Sin Reservas, transmitido en Estados Unidos por Travel Channel e internacionalmente por Discovery Travel and Living. En 2005 también sirvió de inspiración para la comedia The Fox Kitchen Confidential. El 21 de noviembre del año 2011 se hizo pública la adición de un nuevo programa con Travel Channel. El nombre del programa fue The Liowar, el cual tuvo 20 episodios de una hora de duración en los que exploraba una ciudad. Para el año siguiente anunció que dejaría Travel Channel y pasó a ser parte de CNN, cadena con la que en abril de 2013 estrenó Anthony Bourdain, Parson No, un programa de las diferentes cocinas, culturas y políticas con el que recorrió el mundo. En este programa estuvo el entonces presidente Obama, Parson No, se grabó y ambientó en sitios tan diversos como Libia, Tokio, la región de Punjab, Jamaica, Turquía, Etiopía, Nigeria, Far West Texas, Armenia, entre otros. Fue narrador y productor ejecutivo de varios episodios de la reconocida y premeda serie de PBS, The Mind of a Chef. Esto fue entre los años 2012 y 2017. También tuvo un destacado papel en The Taste, el reconocido y exitoso programa de cocina de ABC, en el que fue productor ejecutivo, además de que fungió como juez y mentor. De hecho, apareció como juez en varios programas de competencia de cocina, sin contar con que por cada temporada obtuvo una nominación al Emmy. Número 12. Su participación en una película. En 2015, Bourdain participó en la película The Big Short, en la que se interpretó a sí mismo, y en la que empleó el guiso de mariscos como analogía de una obligación de deuda garantizada. Número 13. Un alma infeliz que finalmente reconoció su depresión. Cuando Anthony tuvo problemas económicos, padeció de ansiedad, la cual evitaba que pudiera quedarse dormido. Puesto que pensaba que el IRS o la compañía de tarjetas de crédito podían quitarles de su cuenta bancaria lo poco que tenía, y que el propietario del lugar que rentaba podía echarlo a la calle en cualquier momento. En las diferentes entrevistas que le hicieron a lo largo de los años, Bourdain proyectó la imagen de un hombre que mantenía una lucha constante. En una de esas entrevistas, ofrecida a The Guardian, se describió como un alma infeliz. El chef luchó toda su vida contra sus demonios internos, lo que según el medio digital Mashed, aludiendo a People, abarca. Desde sus días como un niño enojado, su ascenso desesperado e impulsado por las drogas en la escala culinaria, hasta su vida agotadora y solitaria en la carretera. Luego de que su primer matrimonio llegara a su fin en la década del 2000, Bourdain admitió en su libro Medium Row que no tenía objetivos, además de que con regularidad tuvo tendencias de frenar su existencia. El escritor y viajero terminó reconociendo en toda regla su depresión. En el año 2016, en tierras argentinas, durante un episodio de The Parts of Now, habló sobre sus luchas. También llegó a comentar con un terapeuta acerca de cómo las pequeñas e insignificantes cosas podían terminar desencadenando grandes ataques de tristeza y desaliento. Mencionó que lo exaltaba un hecho tan trivial como el de una mala hamburguesa en el aeropuerto. Incluso aseveró, me encuentro en una espiral de depresión que puede durar días, y admitió que se sentía solo. Mantener comunicación con quienes le importaba era algo que le resultaba difícil, tal y como lo manifestó en una ocasión. Me gano la vida comunicándome, pero soy terrible comunicándome con las personas que me importan. Luego de lamentarse, añadió, me siento como un bicho raro y un poco aislado. Número 14. Afirmó que abrirse a gran parte del mundo tiene un alto costo. Mientras que la mayoría de las personas ve el glamour en los viajes por el mundo y el comer mucha comida, Bourdain dijo que en su caso, eso tenía un costo. A veces duele y rompe el corazón. Dijo que los viajes cambiaron su visión del mundo. Era una persona que sentía el sufrimiento ajeno, ese que tantas veces vio en sus recorridos, donde tantas injusticias presenció. Textualmente manifestó, He pasado mucho tiempo en el mundo en desarrollo. Estuve atrapado en una guerra en Beirut. Estuve en Liberia, el Congo, Irak y Libia, y me di cuenta de lo rápido que las cosas pueden empeorar, de lo arbitrarias que son la buena suerte, la crueldad y la muerte. Los objetivos que Bourdain se propuso como explorador de alimentos fueron modificados, luego de que el rodaje de un filme en el Líbano lo hallara refugiado en un área de guerra. Esa difícil experiencia hizo que jamás pudiera separar la historia y la política de la comida. Al respecto afirmó, no hay nada más político que la comida, siempre es el final o parte de una larga historia, a menudo dolorosa. En una ocasión manifestó a Food and Wine, a la gente buena le suceden cosas tremendamente horribles y malvadas todo el tiempo. He visto a personas, una y otra vez, rodar implacablemente bajo la rueda de la pobreza o la opresión. 15. SE CONSIDERABA UN NARCISISTA En una ocasión cuando platicaba con un terapeuta en su programa Part Zone No, Bourdain dijo que coincidía con la definición de narcisista. Estas personas tienen un sentido exagerado de su propia importancia, al igual que una profunda necesidad de atención excesiva. Pese a esa concepción que tenía de sí mismo, la fama que consiguió lo abrumó. En una ocasión manifestó a Business Insider, trabajo muy duro para no pensar nunca en mi lugar en el mundo. 16. SE CASÓ EN DOS OCASIONES Su primera esposa fue Nancy Putovsky, con quien se casó en 1985. La pareja se divorció en 2005. Su segunda esposa fue Otavia Abusia. Se casaron en 2007 y con ella tuvo a su hija, a quien nombraron Ariana, pero la pareja se separó en el año de 2016. 17. SU RELACIÓN CON NASIA ARGENTO Bourdain inició una relación con la actriz y cineasta italiana Asia Argento. Dos años antes de su trágico fallecimiento, Bourdain y Argento empezaron a salir. Se conocieron en 2016 en Roma, durante la grabación de un episodio de Parts on No. Según él mismo declaró en octubre del año 2017 a People, ella se convirtió en su inspiración y la química entre ambos afectó el itinerario del conductor de CNN. Su relación fue el centro de los titulares luego de que en octubre del año 2017, ella acusara públicamente al productor Harvey Weinstein de agresión sexual, por lo que se unió a Ross McGowan para convertirse en una de las primeras actrices en hacer esta demanda. Anthony terminó por unirse al activismo de Argento, una de las sobrevivientes de una agresión sexual. Así, él pasó a ser una de las principales voces masculinas que apoyaron el movimiento Hashtag Me Too. Anthony dijo en una ocasión que Asia conocía muchas de las cosas que eran importantes para él, desde el tipo de libros que le gustaba leer y tipo de música que prefería hasta sus gustos en el mundo del cine. 18. SU INESPERADA MUERTE Los admiradores de Anthony Bourdain supieron que falleció trágicamente el 8 de junio del año 2018. Él mismo habría decidido poner fin a su existencia cuando tenía 61 años de edad. Se encontraba de visita en Francia para filmar un episodio de Parts on No. En la habitación del hotel, fue encontrado inconsciente por su colega chef, Eric Ripper. La conmoción fue total, todo fue muy repentino, la sorpresa llevó al dolor, y éste llevó a interrogantes. Nadie sabía por qué había tomado esa determinación. Durante una entrevista que ofreció a People, textualmente expresó, Honestamente, ha habido momentos en mi vida en los que pensé, he tenido una buena racha, ¿por qué no hacer esta estupidez? ¿Esta cosa egoísta? ¿Saltar desde un acantilado al agua de profundidad indeterminada? Esto lo dijo a sólo unos cuatro meses de tomar la decisión de acabar con su existencia. 19. ¿Cómo se enteró la madre de Anthony Burdain de su trágica muerte? Gladys Burdain supo de la muerte de Anthony porque su hijo menor, Christopher, se lo comunicó. Según Gladys declaró, la última vez que había sabido de su hijo había sido el Día de las Madres. Para ella todo fue igual de sorpresivo, y declaró que no tenía ni idea de por qué su hijo había tomado esa decisión. 20. ¿Su trágica muerte demostró que la depresión tiene varias caras? La mayoría de las veces quienes padecen de depresión no lo exteriorizan, más bien dan la apariencia de alegría, suelen ser el alma de la fiesta, usan una máscara, especialmente si son figuras públicas, quienes ocultan su dolor ante la mirada de la lente de la cámara. Si alguien no es clínicamente diagnosticado con depresión, se tiende a pensar que esa persona se libró de una larga carga. Sin embargo, y según lo señala The National News, después de décadas de investigación en psicología clínica, se piensa que los acontecimientos de la vida que interfieren con nuestras rutinas diarias y nuestro sentido de propósito de identidad social son precursores frecuentes de episodios depresivos mayores. Pocas veces cualquier persona que padezca de depresión es capaz de hablar abiertamente de su situación, en especial a celebridades, pues temen que la opinión pública haga mella de su circunstancia. Un caso que forma parte de la excepción es el de la estrella del balompié Danny Rose, del Tottenham Hotspur. Pero casos como el de la diseñadora de moda Kate Spade o del actor Robin Williams, que no demuestran un signo externo, tienden a ser los más habituales. Algunas personas dan pistas sobre lo que planean hacer para dejar de vivir, otras no. Las caras de la depresión son tan diversas como las circunstancias que orillan a una persona a tomar esa difícil decisión. En algunas ocasiones se logra dar con la causa, por ejemplo, una enfermedad, problemas de pareja, problemas económicos, etc. En otros, como es el caso de Anthony Bourdain, no hay claridad, todo es incertidumbre. Número 21. Estos fueron sus últimos mensajes de texto antes de morir. El periodista Charles Lirchen publicó Down and Out in Paradise, The Life of Anthony Bourdain, una biografía no autorizada en la que se incluyen polémicos mensajes de texto enviados por Anthony Bourdain. En uno de los mensajes que envió a quien habría sido una de sus mayores confidentes, su exesposa, Octavia Russia Bourdain, escribió, Yo también odio a mis fans. Odio ser famoso. Odio mi trabajo. El autor de la biografía dice que Bourdain habría discutido con su novia Asia Argento, tras haber visto unas fotos en las que la mujer de 47 años bailaba con Hugo Clement, el periodista francés, en un restaurante romano, lugar que por cierto la pareja frecuentaba. El presentador, según el libro, estaba sumamente indignado y un día antes de su muerte le escribió a su novia, Estoy bien, no soy rencoroso, no tengo celos de que hayas estado con otro hombre, no te pertenezco, estás libre, como ya he dicho, como lo prometí, como realmente quise decir. En la biografía se expresa que a Bourdain le dolía que escogiera el mismo hotel que frecuentaban. Además asegura que debido al carácter posesivo del presentador, Argento decidió poner fin a la relación. Ella, por su parte, dijo que le dolía mucho saber que él había muerto. Otro mensaje publicado es este, Me siento solo y vivo en constante incertidumbre, con el que se ha deducido que se encontraba muy deprimido. Número 22. Yo también odio a mis fans. Odio ser famoso. Odio mi trabajo. Este es uno de los mensajes de texto que aparecen en la biografía escrita por Charles Lirchen. Una ola de polémica se ha levantado en torno a esto. Christopher Bourdain, hermano de Anthony, afirmó lo siguiente a New York Times. Todo lo que él, el autor, escribe sobre las relaciones e interacciones dentro de nuestra familia cuando éramos niños y adultos, lo inventó o se equivocó por completo. No obstante, los medios han manifestado que quienes han refutado las afirmaciones de Lirchen no plantean en dónde están exactamente los errores y expresan que más allá de lo emocional, las afirmaciones que aparecen en la biografía resultan objetivamente incómodas. Sin embargo, este mensaje que asegura que Bourdain odiaba a sus fans ha provocado indignación en estos, pero no contra el chef, sino contra el libro y su autor. Número 23. Según un documental, la adicción de Anthony Bourdain a Asia Argento se apoderó del último año de su vida. La vida del ícono Trotamundos es explorada en un documental que lleva por título, Road Runner, el cual se estrenó en cines el viernes 11 de junio del año 2021. Aquí la relación que Bourdain mantuvo con Argento tiene, obviamente, un buen espacio. En Road Runner se muestra que tal y como le ocurrió con cierto tipo de droga, Asia se volvió una adicción para Anthony, aunque lógicamente eso no adjudica la culpa a la actriz y cineasta italiana por la decisión que el chef tomó. Así lo aseguró Matteo Wallstein, escritor y editor senior del medio Daily Belst. Belstine afirmó que las implicaciones del documental apuntan a que Bourdain haría cualquier cosa por Asia, lo cual incluye formas que potencialmente lo lastimen personal y profesionalmente. Según el Daily Beast, Road Runner aborda a Argento como uno de esos factores que pudieron influir en la fatal decisión del chef. Morgan Neville, el director de la película, dijo al Wall Street Journal que en su filme solo intentó plasmar los diferentes factores presentes en la vida del chef al momento de su deceso. Textualmente señaló, no estoy diciendo que Argento haya causado su muerte, el poner fin a la existencia es un acto privado y creo que egoísta. Y añadió que había muchos factores, de hecho, hizo una explicación de cómo Bourdain se había vuelto mucho más maníaco y mucho más depresivo. Josh Homme, músico y gran amigo de Bourdain, afirmó que el chef buscaba algo salvaje salvaje cuando inició su relación con Argento. En tanto que Alison Moskart, gran amiga de Anthony, señaló que Bourdain manifestó en un correo que sabía que su relación con Asia terminaría muy, muy mal. Por otra parte, en el documental, el productor de Parson Noe señaló que aunque Bourdain no había dejado una nota, en su cuenta de Instagram publicó poco antes de su muerte una historia que aludía a un thriller policial italiano de 1970. Se trataba de la película Violent City, cinta que inició mostrando unas fotografías de paparazzi en el que una mujer le era infiel a su esposo. Número 24. Según Argento, Bourdain pagó por silenciar a un joven que acusó a la actriz de agresión sexual. Argento resultó ser acusada de agresión sexual por un joven, quien aseguró que el hecho ocurrió en el año 2013, en una habitación de hotel de California. Para ese entonces, la actriz tenía 37 y el chico 17. El chico era el actor Jimmy Bennett, a quien Asia había elegido para una película que ella dirigió en 2004. Entonces Bennett era un niño de 7 años. Aunque Argento negó la acusación en un comunicado, Bourdain le pagó al joven actor 380 mil dólares para evitar una publicidad negativa. El pago de este dinero fue admitido por Asia. Número 25. Las culpas que aturdían a Bourdain, según Matt Wilstein. Matt Wilstein afirmó que Roadrunner muestra que Bourdain creía que había destruido su relación con su exesposa y su hija. Además, comenzó a plantear que quería dejar su programa Parts on No. Parece que Bourdain estuvo quemando puentes a izquierda y derecha durante este tiempo. Sin embargo, el escritor siempre se mantuvo en contacto no solo con su exesposa, sino también con su hija. Si hay algo seguro en la vida de Anthony Bourdain es que, desde niño, fue un ser complejo. La forma en la que le incomodaba la estabilidad en su familia es muestra de ello. Pero también era un ser con un profundo dolor, capaz de conmoverse con el sufrimiento ajeno, tal vez por la experiencia que atravesó con la depresión y las sustancias ilícitas desde su juventud. El hombre que viajó con su programa para conocer las diversidades culinarias y culturales en diferentes lugares dejó una huella imborrable en la cocina, en el hermoso oficio de escribir y en el mundo de la televisión. Luego de su muerte, recibió dos premios Emmy por Parts or No, y sigue vivo en sus familiares, amigos y fans. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan sobre la vida de Anthony Bourdain y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.